Sí, tenía todos los puños. ¿Eres a los pendejos que compraron las cuatro suscripciones? Llevo 16 meses suscrito, tío. No es meme, no... Ey, está... Pero el puño ya lleva como 8 meses sin estar en el canal. Mira, yo te meto a la OneCoin, ahora mismo. ¿Ah, sí, ya? Ya, ya, ya eres uno. ¿Tú eres parte de la OneCoin? Ya eres parte de la OneCoin. No mames, no mames, le tengo que decir a alguien aquí. Acaba de bajar tu valor, ¿eh? ¿Por? Por estar en la OneCoin. Ah.